¿Sabías que el mes en el que naciste tiene un significado espiritual y además tiene algo que ver con tu propósito de vida? Pues quédate en este tutorial porque voy a explicarte tu mes y qué tiene añadido ese mes espiritualmente. Así que suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y vamos ahora mismo con este tutorial de poder donde vas a saber qué secreto tiene el mes de tu nacimiento. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente, créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo que se han convertido en estudiantes de la saga. Y vamos a hablar del mes de nacimiento, de tu mes de nacimiento. Voy a explicarte todos los meses que traen de añadido, de aparejado. Es decir, a nivel espiritual, cada mes está vinculado a un propósito de vida. Dolores Cannon, por ejemplo, que es una de mis maestras ascendidas, junto con Connie Méndez, hablaban, sobre todo Dolores Cannon hablaba mucho de esto, hablaba de que cuando venimos a este plano, venimos de alguna manera a cumplir nuestro propósito de vida y hay una serie de energías a nuestro alrededor que nos ayudan con eso. Y tiene mucho que ver el día en que naciste y sobre todo también el mes en que naciste. Por eso quiero hablarte aquí de qué relación existe entre tu mes de nacimiento, tu propósito de vida, tu carácter y un montón de cosas que te van a ayudar a entender mucho más este camino espiritual, este camino del corazón, este viaje de tu alma. Por eso voy a empezar hablándote del mes de enero. Toma buena nota de lo que te digo porque te va a servir para saber tu mes y qué implicaciones tiene y también el mes de las personas que te rodean, de tus personas importantes, de tu familia, de tu pareja, para entender mucho más a esa persona. Así que escucha con atención porque te traigo algo increíblemente potente y poderoso que probablemente nunca has escuchado hasta ahora. El mes de enero es el mes del comienzo. Es el mes que está relacionado con personas que siempre toman acción. Las personas nacidas en el mes de enero suelen ser personas que toman acción, que van hacia adelante y que son muy líderes y muy lideresas. La lección que vienen a aprender de alguna manera es aquello que se les resiste, es mantener su voluntad. O sea, son personas que tienen mucha, mucha energía y saben lo que quieren pero que luego les cuesta ejecutarlo porque por el camino se van como quedando sin ganas. Ese, digamos que de alguna manera es su objetivo de la vida y tienden a ser personas que inspiran muchísimo también a los demás. Se dice además que cuando una persona tiene un problema le ha de consultar a alguien que haya nacido en el mes de enero porque son personas muy muy analíticas. El mes de febrero es el mes de la compasión y del amor. Las personas nacidas en el mes de febrero son personas que están muy vinculadas al amor, son personas muy amorosas y son personas que vienen a este plano de alguna manera a eso, a inundar con amor a los demás. Son grandes amigas, les encanta cooperar, son personas absolutamente maravillosas para trabajar en equipo y también para las mediaciones. Son personas que median muy bien porque tienen mucha empatía para entender al resto. Están además muy conectadas con otras almas, son personas que tienen una gran capacidad para entender a esa persona que tienen delante no solamente al nivel mental sino al nivel mucho más profundo. Y por lo tanto vienen a este plano y deciden nacer en el mes de febrero precisamente porque son personas que vienen a experimentar el amor, que vienen a entregar el amor y que vienen a recibir amor en estado puro. Y eso es lo que vienen a hacer, desarrollar el poder del amor. Son personas que a veces se encuentran con muchas trabas, les deja su pareja, les pasan cosas en la vida en las que les cuesta conectar con el poder del amor precisamente porque ese don que ellos traen es el que tienen que desarrollar, forma parte de su propósito. Marzo es el mes de la renovación y de las rupturas, de las rupturas con viejos patrones mentales. Las personas nacidas en este mes vienen de alguna manera a transmutar los karmas familiares, son las personas que de repente no se sienten cómodas en su familia, tienen problemas con su familia y tienen problemas con su familia porque son las personas que rompen los patrones familiares tóxicos. Así que si te ha pasado esto no te preocupes porque ese es tu propósito de vida, has venido a eso, a entablar el amor con estas personas, a entender que hay un nexo y un hilo de amor, pero también a romper ese hilo de amor desde el amor y hacer tu vida, porque transmutar eso es tu objetivo. Su misión es transmutar y son personas además que se ilusionan con todo, son como niñas pequeñas y niños pequeños aunque sean mayores, son personas que todo les ilusiona, que son muy inocentes. El mes de abril es el mes que cierra ciclos, el mes de la renovación ni del renacimiento y el mes de dejar atrás lo que no sirve. Por eso las personas nacidas ese mes tienen como misión de vida el desapego, lograr soltar cargas muy pesadas, lograr soltar cargas que le pesan mucho, que no le dejan avanzar y no le dejan crecer, porque ese mes precisamente indica eso, la renovación, soltar lo antiguo, lo viejo, lo que pesa y emerger de alguna manera renovado y nuevo. Son personas que tienen una actitud muy positiva para el cambio, los cambios a la gente generalmente le ponen muy nervioso, pero a ellas no le ponen nervioso. Esos cambios a ellas les gusta, de alguna manera son como motores para esas personas y tienen una gran fortaleza interior. Mayo, mi mes, es el mes de la belleza, el mes de las flores. Las personas que nacimos el mes de mayo tenemos una gran conexión con la naturaleza y nuestro objetivo, nuestro propósito de vida es aprender a ver lo bello en todas partes. Somos personas que muchas veces hemos emprendido luchas, que hemos ido hacia adelante luchando en la vida y que tenemos como objetivo dejar de luchar y aprender a ver la belleza en todos los lugares, en todos los sitios. Dejar de luchar es parte de ese propósito de vida. Y aprender a librar nuestra propia batalla interior, porque somos personas muy activas mentalmente, somos personas que siempre le estamos dando vuelta a las cosas para ir un paso más allá y esa batalla interior también tiene que ver con ese propósito de vida. Somos personas muy justas, buscamos siempre la justicia y tenemos que equilibrar mucho eso, porque a veces en esa búsqueda de la justicia nos volvemos injustos, injustas y solamente el viaje hacia el corazón, el viaje hacia el amor nos puede ayudar. Así que es muy importante, yo ya he hecho todo ese trabajo y de verdad si has nacido en el mes de mayo te entiendo muy bien, porque somos personas con mucha energía, con mucha fuerza y además sufrimos mucho a veces porque queremos que el mundo sea un lugar más justo de lo que es. Si te está gustando, escribe aquí abajo, yo soy importante, porque ese es el grito de guerra de nuestra comunidad, escribe aquí abajo, yo soy importante, decreta tu importancia y el universo hará el resto. Junio, el mes de la cooperación y de la familia. Son personas que les encanta la familia, que tienen unos pilares fuertes en lo que es el entorno familiar y que precisamente vienen a eso, vienen a generar familias de amor, pero son personas que les encanta cuidar y les encanta proteger. Y una parte de su propósito es aprender a dejarse querer y a dejarse cuidar. Tienen problemas para dejarse querer y dejarse cuidar, tienden a querer controlarlo todo y se ponen siempre en las últimas. Así que tienes, si has nacido en este mes, que darle la vuelta a eso y entender que tienes que soltar para sentirte mejor. Julio es el mes ideal para desarrollar la sabiduría. Las personas nacidas en julio se dice que tienen grandes capacidades para descifrar los secretos del universo. Son personas muy sensibles que hacen un viaje interior muy potente, se cuestionan muchas cosas, buscan mucho, son grandes buscadores y buscadoras. Por eso, una de las cosas que vienen a solucionar es el reconectar con la fuente. Sabes que te hablo mucho dentro del libro Créete Importante de reconectar con la fuente porque es una de las revelaciones que se hicieron a la humanidad. Hace muchísimos años se hicieron siete revelaciones a la humanidad y se dijo esto es lo que va a pasar. Bueno, pues la reconexión con la fuente es una de esas revelaciones y las personas nacidas en este mes tienen que trabajar precisamente eso. Volver a conectarse con la fuente porque suelen desconectarse y su propósito es llevar a cabo eso. Agosto, el mes de la abundancia. Es el mes del agradecimiento, de celebrar los logros, de expandirse, de bendecir. Son personas que siempre agradecen, son personas muy agradecidas, que están vinculadas a la abundancia y que agradecen mucho todas las cosas que tienen. Son personas que saben conectar perfectamente con agradecer, con el agradecimiento a la vida. Y una de las cosas que vienen a trabajar precisamente es esa. Saber agradecer porque tienen momentos en los que digamos que tienen como una polaridad. Saben agradecer todas las cosas de la vida, pero cuando entran en la oscuridad, entran en la oscuridad más profunda. Digamos que se vienen abajo, que lo ven todo negro, que tienen como picos y lo que tienen que hacer, su propósito, parte de su propósito es lograr equilibrar ese agradecimiento, esa conexión con dar las gracias por todas las cosas maravillosas que te pasan. Las personas nacidas en este mes son personas muy fuertes, con un gran temperamento, con muchísima fuerza interior y son personas que vienen a ayudar también a los demás. Así que muy importante, si eres una persona nacida en este mes, tienes que explorar también eso, tu capacidad para ayudar a los demás a llegar al otro lado. Septiembre es el mes de la determinación, el enfoque y los objetivos. La misión de estas personas es la organización y la planificación. Son personas que organizan muy bien y que planifican muy bien todo. Se adaptan muy bien a las situaciones y son súper perseverantes y siempre están preparadas para lo que venga. Uno de los trabajos importantísimos que tienen que hacer las personas que han nacido en este mes es confiar en los demás y delegar, aprender a confiar en el resto, no querer controlarlo todo porque son personas que sufren mucho porque piensan que solamente ellas lo van a hacer bien. Así que es muy importante que empieces a delegar y a confiar en el resto. Las personas nacidas en este mes pueden lograr cualquier cosa que se propongan solamente encontrando la calma porque son personas que ya vienen muy conectadas, que están muy conectadas porque como te digo, este mes es el mes de la renovación, de la determinación y del enfoque. El mes de octubre es el mes en el que se dejan atrás las cosas malas, en el que se sueltan las mochilas y en el que puedes emerger de una manera renovada. Son personas, las nacidas en este mes, que se superan mucho a sí mismas, les encanta la superación, les encanta ir un paso más allá y a veces se enfocan demasiado en lo material. Por eso, si has nacido en este mes, eres una persona que tiene que de alguna manera conectar con lo energético, conectar con todo aquello que no puedes ver, conectar con toda esa parte espiritual que te rodea. Porque en ese enfocarte en conseguir cosas y en eres una persona que va muy 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 rápido hacia adelante, que se pone metas objetivos, puedes perderte de la conexión energética que es la que realmente te está llevando a donde tú vas. Son personas que tienen un enorme poder sagrado y precisamente encontrar y reconocer y conectar con ese poder sagrado forma parte de la misión de su vida. Recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, vas a encontrar ahí un montón de información al respecto de todo esto y muchísimo más para que aprendas a conocerte y a caminar hacia adelante. Es información muy potente, todo lo que tiene que ver con las energías son cosas enormemente poderosas que cuando las entiendas vas a entender también muchas cosas de tu vida. Noviembre es el mes de la conexión. La misión de las personas nacidas en este mes es ayudar a conectar a otras personas entre sí. Son personas que son grandes conseguidoras, son personas que saben conectar perfectamente a la gente y generar relaciones sociales muy buenas. Y sobre todo, son personas que tienen relaciones sanas, que cuando algo no les funciona saben perfectamente cómo apartarse de ahí. Y son gente que tiene una gran intuición. Mucho ojo porque las personas nacidas en noviembre son personas con una gran intuición y una gran capacidad para conectar con la gente. Y eso lo que hace es que puedan convertirse en grandes líderes para la humanidad. Sobre todo porque esa conexión es a un nivel mucho más potente que el nivel de caerse bien. Es una conexión como brutal, como animal, como interna y que tiene que ver precisamente con eso, con lo energético, con la energía, con esas conexiones de dos personas que están vibrando en la misma energía cuando se conectan. Es absolutamente increíble. Seguramente te ha pasado que has conectado de repente con alguien y dices, wow, es como si la hubiera conocido en otra vida. Bueno, pues es exactamente así. Y diciembre, el mes de la confianza en el futuro. Las personas nacidas en este mes tienen una gran capacidad de superación. Siempre andan con muchas ideas y muchos proyectos. Son personas que tienen mucha confianza en sí mismas y uno de sus objetivos en la vida es ser capaces de construir desde la confianza en los demás. Y sacar algo bueno de todas partes. Es un poco parecido a los que hemos nacido en mayo. Sacar algo bueno de todas partes significa que estas personas vienen de algún modo a darle la vuelta a situaciones, sacar lo bueno de cosas malas, entender que la vida es un ciclo. Vienen un poco a hacer todo ese trabajo. Son personas que construyen y a veces lo pierden todo. Que consiguen muchas cosas y a veces la vida parece que se lo arrebatará y lo tienen que volver a generar. Precisamente porque estas personas tienen que tener confianza en el futuro. Vienen de alguna manera a trabajar eso, a trabajar la confianza en lo que viene. A entender que el pasado no determina tu futuro y que tu futuro lo escribes tú. Espero que te haya gustado todo lo que te he contado en este tutorial. Ya sabes que todo lo que envuelve tu vida tiene que ver con lo energético y por lo tanto trae información. Hay muchísima información más allá de los sentidos que te va a ayudar a entender este viaje, este viaje del alma, este viaje del corazón y que por lo tanto, como te cuento en este tutorial, los meses de nacimiento, el mes de nacimiento te va a dar una información que vas a decir, wow, mi propósito de vida quizá va por ahí. Y recuerda que todo lo que te estoy contando se encuentra dentro de la saga del latido. Estos cuatro libros que he escrito para ti que están transformando la vida de miles de personas en todo el mundo y que te van a ayudar a conocerte, a ir hacia adentro, a trabajar contigo mismo y con el cuarto libro que es de ejercicios a ser tu mejor versión. No solamente tener la teoría, que también te va a hacer falta, sino que cuando hayas leído los libros y hayas hecho el libro de ejercicios, la gente lo va a ver. La gente va a ver que has cambiado, que te están pasando otras cosas, que tu vida es diferente y eso será porque no solamente tendrás teoría, sino que habrás trabajado también en ti. Así que aquí tienes la saga, está transformando la vida de miles de personas en todo el mundo. En el primer comentario tienes toda la información para que te la podamos mandar a tu casa, da igual donde vivas, porque es la saga viajera y está transformando, como te digo, la vida de miles de personas en todo el mundo, personas importantes de esta comunidad. Así que empieza a trabajar poco a poco en tu casa y a tu ritmo con la saga del latido y camina ya hoy definitivamente hacia tu mejor versión. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias de corazón. Yo soy importante.